hola bienvenidos al canal bienvenidos a ocio gamers soy jose y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de until down las cosas están muy emocionantes porque hemos descubierto el pastel lo que pasaba con jos lo que había preparado pero hay otras cosas que no tenemos claro hay algo más ahí fuera no sabemos lo que es así que está súper emocionante parece que tenemos casi todos los personajes de momento a salvo sabemos 100% seguro que hemos perdido a matt pero no sabemos seguro yes si está bien o no y bueno la verdad que está muy emocionante emily también está con el hombre este del fuego que no sabemos muy bien si es amigo o enemigo o qué es lo que va a pasar la verdad que está la cosa súper chula antes de ir al gameplay recordar muy rápido que se agradecen los likes en el vídeo si no habéis dejado ningún comentario aprovechar y dejar algún comentario que se agradece muchísimo también así como suscribiros al canal si no lo estáis y bueno vamos alguien play vamos a verlo ya me voy a poner los cascos que este juego hay que jugarlo con cascos y vamos a entrar ya aquí a until down qué ganas de jugarlo cada semana estoy esperando que llegue el viernes para poder jugar y continuar la historia si os parece bien antes de entrar a gameplay vamos a echar un vistazo a los coleccionables como ya hemos hecho unas cuantas veces vamos a mirarlos a ver qué tal porque siempre nos dan alguna pistita y mira hay un montón que se han actualizado vamos a ver el trofeo de cine se ha actualizado la carrera cinematográfica del padre de ellos permitió a este aprender sobre efectos especiales vale esto ya lo explica yo sólo ha preparado todo en el mismo medallón que se encontró es el mismo medallón que se encontró en la mina vale el medallón vale si es lo que habíamos hablado que que las hermanas parece que vivieron un tiempo en la mina o algo ha pasado ahí no la gafa rota de jana encontrada cerca de un precipicio en el interior de la mina debe de caerse cerca de aquí vale el medallón de jana con un retrato de la familia washington dentro no puedo haber caído aquí alguien tiene que haberlo tras trasladado si esta es mi teoría de que de que las hermanas o al menos una de ellas sobrevivió a la caída la marca estallada muestra la fecha de desaparición de jana y bet y una cuenta de días alguien vivió ahí abajo durante un tiempecito vale bet una sensibilidad cruz de madera con el nombre de bet vale me da la sensación de que de que bet falleció y jana vivió un tiempo ya sola ahí o sigue viva o sigue viva oye puede ser cuando te haces el tuyo bet vale una fotografía de jana mostrando su nuevo tatuaje vale no sé claro veis bet los restos de la cabeza de bet y washington depositados sobre su chaqueta en la mina no hay restos del cuerpo está solo la cabeza vale o sea bet ha fallecido porque está el cuerpo y todo pero quizás hana esté viva o ha vivido un tiempo de 1952 no tenemos ninguna pista nueva del hombre misterioso hay un montón de cosas actualizadas vamos a verlas rápido yo lo hizo para dar veracidad a su historia sobre el psicópata vale esto está todo preparado el hombre misterioso el periódico es falso yo lo imprimió para extender el rumor de que había una psicópata en la montaña es la voz de josh no hubo ningún convicto fugado vale las atraparé y las degollaré como a cerdas les arrancaré esta suave piel blanca otro de los montajes de josh no había ningún psicópata vale josh tenía pensado subirlo todo a internet josh prepararon los periódicos falsos para corroborar su perturbadora historia así controlaba josh el televisor las puertas y las luces del refugio josh tuvo muchas oportunidades de tomarles de tomarlas durante el año pasado claro tomó fotos de josh lo ha preparado todo josh necesitaba las vísceras para su máquina de la muerte eso sí que es realismo pobre cerdo ¿cuántos cerdos han muerto solo para que josh hiciera una canberrada a sus amigos? vale y esto yo os puse el h ahí como parte del plan para asustar a sus amigos vale y bueno aquí tenemos los totem que no hay ninguno nuevo vale pues como ya habíamos hablado pues yo os había preparado todo todo el engaño los ha asustado a todos pero hay algo más hay algo más que está pasando afuera Matt sí que ha fallecido de verdad y es lo que tendremos que descubrir así que bueno vamos a continuar y vamos con un resumen que viene aquí ahora josh 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 que tal sienta habéis disfrutado todas esas emociones las mismas que sintieron mis hermanas hace un año con una diferencia ellas no llegaron a reírse no 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 están muertas jessica está muerta joder ¿qué? no me has oído jessica está muerta y tú pagarás por lo que has hecho gilipollas ¿qué ha pasado con jess mike? no recuerdo haber matado a jess por dios oh dios oh dios oh dios mío Matt y oh diosnn oh dios ¡No puedo! ¡Toma esto! ¡Lárgate de aquí! ¡Ahora! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Oh, joder! ¡Hostias! ¡Oh, tío! Estamos en las minas Cada vez que estamos más abajo ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Vale Vale, vamos Vale, bueno Vamos a tirar un poquito hacia atrás Por si nos dejamos algo ¡Eh, lo sabía, sabía! Postal romántica Hola, Billy Me lo pasé en grande Llámame si pasas por Calgary Loreta Vale, pues una postal Mina Blackwood Esta zona de la mina Ha sufrido un derrumbe estructural recientemente Póngase en contacto con el capataz H. Tanner Consulte el mapa 7A3 Para tener más información Vale Sí, sí Las minas estaban aquí Hechas polvo ¡Uy! Cuántas cosas hay por aquí ¿Por ahí puedo bajar? ¿Y por aquí qué hay? Otro camino ¿O no? Vale Pues lo que parecía un camino No lo es Así que al final Hay que bajar por allí No nos queda otra Por aquí tampoco podemos Pues hay que bajar Nos servirá Será importante 7A3 Vale Madre mía La cosa se pone seria Ya puedo jugar bien Si no quiero perder A ningún personaje más Otro tótem Ostras Parece que tiene Tótem de la suerte Parece algo de balas O algo ¿No? Con Mike Que lleva la pistola La ambientación de este juego Buenísima Cada vídeo Lo digo Pero es que es espectacular ¿Eh? ¡Oh! Ya ha cambiado la música Eh, ahí hay algo Ay, ¿entraré en hueco? No, no quiero entrar ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ah! Hay alguien Hay alguien Hay alguien que me sigue Hay alguien que me sigue ¡Ostras! Una especie de column A la derecha A la derecha Venga Vamos para abajo No sé si lo he hecho bien Lo de derecha Lo de derecha a izquierda Pero bueno Parece que subo Vale Vale Espabila ¡Mierda, mierda! ¡Oh! Está ahí el ser ese Ah, no me he movido ¿Eh? Súper quieto ¡Ay! Me he equivocado el botón Sí, me he equivocado el botón dos veces El culo cuadrado Vale Voy a saltar Estoy súper preparado Por favor, por favor, por favor Por favor Me he equivocado el botón dos veces Uff, uff, uff Si me llevo a equivocar con un botón No la salvo, ¿eh? Buah La he salvado por los pelos, ¿eh? Por los pelos la he salvado Porque me he equivocado dos veces Con los Quick Time Events, eso Que tienes que estar súper concentrado Es súper emocionante, ¿eh? Vale, un momento de respiro Pero ya continúa Mierda, ¿y ahora qué? ¡Abrid, déjame ser! Rápido, abrid ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! M, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría ¿Gritabas como una loca? ¿Te encuentras bien? ¡Había algo! ¿Dónde estamos? Ven, siéntate, siéntate Hay algo fuera Un monstruo es un monstruo Preocupado ¿Estás bien? Estoy bien, no siento nada Solo necesito recuperarme Se movía muy rápido ¿Qué? Tenía que escaparme ¿Escapar de qué? Había estado esa cosa No sé lo que era Ven, cálmate Josh nos tomaba el pelo Pero... No me estáis escuchando Preocupado Espera, ¿dónde está Matt? ¿Está bien? Matt, oh Dios No pudimos usar el teleférico Así que trepamos por la torre Y de repente se vino abajo Y nos encontramos en la mina Muy abajo En esa mina tan espantosa Y... Un momento, espera Y luego... Luego estábamos Matt y yo ahí abajo Y... Oh Dios Puede que Matt esté muerto Espera, ¿qué? ¿Cómo? Emily, ¿qué ha pasado? Estaba caminando por las minas No veía nada Había un montón de cosas tiradas Y encontré... La cabeza de vez Espera, ¿qué? He visto la cabeza de vez Oh Dios mío ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Creo que cayeron ahí abajo Oh Dios mío Pero lo peor de todo Es que no creo que Hannah muriera por la caída Al menos no directamente ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé Creo que estuvo ahí abajo Muriéndose de hambre durante semanas No sabíamos nada de esto Mientras la buscábamos ahí arriba Eso es... Horrible Escuchad Había una radio en la torre Y conseguí hablar con alguien Pero de repente la torre se derrumbó Em Lo hiciste Oh Dios, Mike ¿Qué pasa con Matt? Intentamos averiguarlo Sí, y también está ese monstruo que la perseguía Solo está confusa, tíos ¿Emily? Oye, Em Vaya ¿Quién coño es? Josh ¿Y es? No es Jess Perdona, pero ¿quién es? No lo sé, deberíamos comprobarlo Ostras Está la cosa súper tensa, eh Vale La abriré ¿Listo? Ajá Ajá ¿Listo? Solo, hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no No Eso sería peor Tú la puerta Yo la pistola Vale, vale Sí, la puerta la tiene que llevar Mike No te muevas Quédate quieto Alto Ah, pero qué Vale, vale Tranquilo, abuelo Vale Que todo el mundo se tranquilice Ahora Venga, moveos Vamos Os contaré lo que he venido a decir He venido para advertiros Del peligro que corréis al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña ¿Tu montaña? Ah, los Washington se sorprenderían al oírte decir eso Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece Pero tampoco a los Washington Esta montaña pertenece al Wendigo ¿Quién? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un Wendigo? Escuchémoslo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo Chy, cállate Mike Hay una maldición Que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque Conseguirá invocar al espíritu del Wendigo No me mierda Tendréis que encontrar un lugar seguro El sótano podría servir Vale, pues ir ahí abajo ahora mismo todos y esperar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Chicos, al oír gritos, dejes solo a Joss ¿Y dónde los has dejado? En el cobertizo Vuestro amigo ya estará muerto No, no puede ser si acabamos de estar con él En esta montaña pasan cosas muy rápido No, voy a ir a buscarlo Ni se te ocurra salir, Chris Se supone que soy su mejor amigo No puedo decepcionarle No, él nos decepcionó, Chris, a todos Me da igual, pienso ir a por él Entonces iré contigo Necesito ayuda Ir solo es un suicidio El resto Debéis ir al sótano Id con cuidado Y no salgáis Hasta que estemos de vuelta Me parece que no comprendes la magnitud de la situación Bueno, voy a ir a buscar a Joss, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Joss Tú me vas a ayudar ¿Me entiendes, chico? A las órdenes Sí, creo Sí Tendrás que seguirme Y hacer todo lo que te diga Hostia, preparar los mandos para los Quack Team Heavens Y quedarse quieto Lo veo disparando Vuelve sano y salvo Tiempo apremia Yo, eh Te veo luego Bueno, dime, tú eres el experto en estas cosas ¿Qué es lo que... Bueno, que tengo que saber Tú ten cuidado Y haz lo que te diga Se ha actualizado el estado Actualización del efecto mariposa Bueno, te llevaría un buen rato Pero, ¿ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos Bueno, vamos a entrar un momentito Si os parece bien Al efecto mariposa Que hay algo nuevo Chris no disparó a Asley Vale, vale Asley se preocupó por Chris cuando se fue Vale, muy bien Algún efecto tendrá, ¿no? Chris dijo que salvaría a Asley Asley se siente agradecida Y en deuda con Chris Vale Josh está enemistado con Chris Vale Chris sopesó la violencia Vale Bueno, a ver si se vuelven a arreglar Entre ellos Y puedes matarlos con él si es necesario Su piel es dura como Como una coraza Pero se ablanda al quemarla Qué asco C-c-c-c-como son Es decir, ¿son totalmente impredecibles o Puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno Tienen ciertos patrones Como cualquier animal O humano Vale ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno Solo cazan de noche ¿Por qué? No pregunte ¿Hay algún truco para guendigos? ¿Como flotarme todo el cuerpo con ajo para que no me vuelves? No, no, sí, podrá comerte Pero no hay ningún truco Ostras Cambia la música Vale Quedarse quieto, ¿eh? Con el bandito así Ya ves Bueno, si en algún momento me veis así súper quieto y callado No se ha congelado la imagen, ¿eh? Es que tengo un guendigo encima Vaya, aquí hay un algo, ¿no? Eh, me había parecido que salía aquí Se les excluye de todo derecho humano cuando se comen Ah, vale, para moverme Cura ni redencia Es decir, que si aún son humanos, no sé si está bien hacerles daño Cuando estás frente a frente con uno ¿Eres tú o él? Si quieres agotar la vía del diálogo, tú mismo será rápido Oh, no Mierda, ¿qué ha pasado? No está Llegamos tarde Shh, silencio Tenemos que irnos Ahora Busquemos a Dios, a lo mejor sigue ahí fuera Primero El guendigo Te va a inmovilizar Para después Arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá Con vida Y devorará tus órganos Uno a uno Entonces al refugio Vámonos ya Puede que ande cerca Venga Vámonos Espera No te muevas No hagas ruido Oh, oh Corre Vete Ya, ya Atrás Atrás Me cago 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 Hostias 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 Oh, mierda Vale, vale Menos mal Algo tiene que servir El Fortnite, ¿no? Ay, no me puedo equivocar Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Que llega Mierda Mierda ¿Qué ha pasado? Hay que irse Esa cosa me estaba pisando los talones Vamos, vete Vamos, vamos Ostras Mira, pues ha servido que estuviera afuera ahí esperándome, eh Bueno, pues otro personaje que lo tengo ahí medio medio ¡Dios mío, chicos! ¡Menos mal! Ay, ¿qué hacéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien Eso es quedarse corto Chris, ¿dónde está el del lanzallamas? Ah, sí, el... ¿No ha sobrevivido? No ¿Qué ha pasado? Esa cosa lo hizo pedazos delante de mí ¡Dios mío! ¿Son todas las puertas? Sí ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike, no, no creo que sea buena idea Quedémonos aquí, quietos hasta el amanecer Al menos estaremos a salvo Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana No pareces muy segura Pero, seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí... Bueno... Sí, ¿no? Pues esperarles, yo me voy Mike, no tenemos las llaves del teleférico ¡Josh! Él las tendrá ¿Josh? Otro más de sus trucos Vale, bien Si esa cosa ha encontrado a Josh Pues... ¡A la mierda! Yo no lo tengo claro, ¿no? Mejor es quedarse Es probable que se lo haya llevado a la mina ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo Creo que es donde vive esa cosa y... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí ¿En qué es todo eso? Es la mochila del viejo ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo O casi ¿Qué sitio es este? ¡Oh, Dios mío! Espera, espera, ¿qué pasa? Estuve ahí abajo Fue horrible ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe En los 50, creo Y los mineros se quedaron atrapados ¡Oh, Dios mío! Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto He encontrado unos planos, sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí ¿Michael, podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo, que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio, ¿lo veis? Así he vuelto aquí Yo vi esto cuando estaba ahí abajo Aquí es donde vive ¿Qué es lo que...? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ash! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El huendigo ¿Qué? No es nada, en serio, no es para tanto ¿Todo bien? Mierda Ahora ya no me duele, de verdad, no, no es para tanto Em... Si eso te ha mordido Sé lo que estás pensando y estoy bien ¿Seguro? Sí, Emily, tienes que dejarnos verlo Emily, si el huendigo te ha mordido, podrías convertirte en una de esas cosas ¿Se contagia al comerse a otra persona? ¿Recuerdas eso de hijo? ¿Es así como funciona? Sí, si te ha mordido te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros ¡Oh, Dios mío, Dios mío! No, no lo explico así, eh No puedes estar aquí ¿Qué? Mike Tienes que irte ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos en peligro ¡Y una mierda! Emily No puedes quedarte aquí Mike, mantén la cabeza fría, no sabemos si funciona así Tal vez solo es un mordisco He visto lo que hacen esas cosas Y no quiero verlo otra vez ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? No, no la echéis No, no la echéis Te aseguro, Em Por favor Pero deja de serlo si estás aquí Para nosotros No, 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 no No, 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 no Lo siento mucho No, 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 no No, 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 no Voy a disparar Vale, nadie sale y tú te tienes que ir a buscar la llave No puedes esperar a que amanezca, es que hay que hacer que el juego siga Quédate ahí, hombre Creía que él era el que iba a ayudarnos ¿El tío de lanzallamas? Ya no hay nada que hacer No, chicos, tenemos que ser fuertes Ahora está en nuestras manos No sé si voy a poder Vale, pieza en contra del diario, canibalismo Solo unos pocos, solo unos pocos se han atrevido a dar caza Vaya, qué meticuloso Venga, solo unos pocos se han atrevido a dar caza a los guendigos Soy yo el único que ha conseguido mantenerlo bajo control Presta atención a estas palabras o acabarán muerto Y tu muerte no será la última Hay que contener a los guendigos El guendigo surge del canibalismo Cuando un humano está desesperado por el hambre Atrapado en la... A ver, a ver El guendigo surge del canibalismo Cuando un humano está desesperado por el hambre Atrapado en la montaña durante una feroz tormenta hibernal Cuando hace días que no prueba bocado El espíritu del guendigo empieza a poseerlo Incluso el más fuerte de los hombres es débil ante él Matará sin remordimientos Normalmente a los compañeros que viajan con él Se comerá la carne cruda de sus cadáveres Hace muchos años fui testigo de ello De una ansia de carne que no podía saciarse Es entonces cuando se inicia el cambio Primero los ojos se vuelven blancos y lechosos Los dientes se alargan Como colmillos La criatura crece y la piel se estira sobre los huesos Madre mía Hace tiempo en esta montaña vivía la tribu de los Kree Sus chamanes contaban historias Sobre una criatura muy alta nacida del hielo Venga pero déjame leer chica Sus chamanes contaban historias Sobre una criatura muy alta nacida del hielo La tribu respetaba la montaña Y a todos los animales que vivían en ella Hasta que empezaron a considerar sagrados Tanto a la montaña como a todos los animales Creían que daban mala suerte De herir a los animales de la montaña Así que cazaban en otros lugares En 1893 llegaron los mineros Encontraron estaño Y más adelante trazas de radio Excavaron muy hondo bajo la montaña sagrada Los Kree afirman que la montaña gritó Y el espíritu fue liberado Es largo el libro, eh Los ojos del huendigo cambian Se vuelven más penetrantes y sombríos El huendigo ve el movimiento Es cazador Como el halcón Seguimos leyendo Los ojos del huendigo cambian Se ven más penetrantes y sombríos El huendigo ve el movimiento Es cazador Como el halcón Pero no puede ver la quietud Si te mantienes totalmente inmóvil El huendigo no te verá La piel y la carne del huendigo son duras Como una armadura No parece sentir dolor Es imposible cortarlo o apuñalarlo Las balas no perforan su piel Pero una escopeta Podrá mantenerlo a raya Ya lo hemos comprobado Como el huendigo Muta apatía del ser humano Sabe cómo cazarnos Puede imitar a la perfección a su presa Así que debe mantener la calma Y la disciplina He matado a seis huendigos Ni los cuchillos Ni las balas Pueden hacerles daño Usa un lanzallamas No hay un arma mejor El fuego los envuelve Les abraza la carne Y los debilita Pero no intenten matarlos Solo deben matar a un huendigo Como último recurso Pues la muerte libera su espíritu en el aire Yo los he contenido He usado trampas para atraparlos Fuego para empujarlos a las jaulas En las trampas usé como cebo Las extremidades de humanos Que ya no las necesitaban Atrapeo uno a uno A aquellos que habían infestado la montaña Existen defensas Los chamanes Escribieron sobre rituales Encontraste factos nativos en la montaña Y los copié Totems Manojos de hierbas y plumas Copié sus diseños Los probé En la montaña funcionan Logran mantener a raya los huendigos No del todo Pero sí lo suficiente Sin embargo Dentro del servicio no funcionan Según las leyendas de los indios Kree Los huendigos nacen del mordisco De otros huendigos Según las leyendas de los indios Kree Los huendigos nacen del mordisco De otro huendigo Sin embargo Su mordisco es inocuo A mí me mordieron Pero no cambié Ah, vale, vale Para cambiar hay que comer La carne de otro No hay otra forma de hacerlo Vale Perfecto Tranquilizar Dice que Los mordiscos Si te muerden No te contagian nada No te hacen nada Déjame ver Perdona ¿Qué has dicho? Eh Pone que estás a salvo ¿Qué pone? ¿Qué? Que estás a salvo A salvo Mike casi me pega un tiro No te ha disparado Y esta zorra lo animaba Oye, no es justo Estaba asustada Yo sí que estoy asustada Lo siento Perdóname Emily no sabía Lo que iba a pasar Si nadie lo sabía No es una excusa No hay excusa Por favor Emily intenta comprenderlo Comprende tú esto Pedazo de zorra Ala, tampoco es eso Lo siento Lo siento Mucho, mucho, mucho Mierda Mierda, mierda Tenemos que ir con Mike Ahora ¿Pero va a coger alguien El arma o qué? Todos a buscar a Mike Deberías haberme escuchado Por tus decisiones Ha muerto gente No sé qué es peor Causar activamente Sucesos Que provoquen la muerte De una persona O permitir impasiblemente Que ocurra una tragedia Porque no pudiste mover Un puto dedo Para ayudar a alguien ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Cómo dejaste morir A tus pobres hermanas? No hiciste nada Paralizado por tu propio miedo Egoísta Mientras se cernía Una amenaza real Todo gira a tu alrededor Josh Siempre tú Y solo tú Tu juego ha acabado Terriblemente mal Y tus amigos Al igual que tus hermanas Te han abandonado Estás solo ¿Puedes sentir el frío Que envuelve la soledad? ¿Por qué les has hecho daño? ¿Yosua por qué les has hecho daño? Porque me hicieron daño Es reconocerlo No me hicieron daño Joshua No a propósito Cometieron un error Y una tragedia terrible Sacudió a tus hermanas Ellos no querían Que algo así sucediera Solo pasó Y además estaban arrepentidos Al menos era así Hasta que tú los omitiste A tus retorcidas torturas Siéntelo, venga Esperemos Que no sea demasiado tarde Para resartirse Y que tus amigos Si es que todavía lo son Puedan librarte de Esta terrible Soledad Vale Pues nada Justo ahí empieza el resumen de nuevo Y aprovechamos para terminar el vídeo La verdad es que está súper emocionante Está muy chulo Y nada Estamos ahí Estamos ahí en un momento Estoy muy tenso Estamos descubriendo un montón de cosas Porque hemos visto que Que bueno Que hay unos wendigos Que hay unos seres caníbales En la montaña Todavía nos queda ahí Saber bien lo que ha pasado Con las hermanas Pero bueno Ya sabemos que a Mal Lo mató un wendigo Y por los pelos No hemos perdido a otros personajes Y bueno La historia se va Se va descubriendo Ha pegado un giro brutal Y bueno Yo creo que estamos en la recta final Todavía nos quedará un poquito más Para completar el juego Pero vamos Pinta súper bien Me he pegado un par de sustos Que me he quedado tieso Ha estado muy chulo A vosotros ¿Qué os está pareciendo el gameplay? ¿Lo estáis disfrutando como yo? Espero que sí Dejadlo en los comentarios Agradece mucho Si os ha gustado el vídeo Un like No olvidéis suscribiros Si no lo estáis Aquí tenéis un icono Para poder suscribir Y aquí tenéis otro vídeo Que está muy interesante Nos vemos pronto Chao Ostras ¿Qué pasará con el final? ¿Cuántos personajes conseguiré salvar? Voy a intentar salvar a los que quedan Ya veremos Nos vemos Chao 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 Chao